Es difícil comenzar sin verte hoy Es como caminar, sin honrarte al fin Ya no crezcas como ese suave metal Que brilla al mirar Siempre me hace mal Siempre me hace mal Y el vacío siempre está Y esta vez El vacío para mí Es difícil comenzar sin verte hoy Es como caminar Y eso me hace mal Siempre me hace mal Y el vacío siempre está Y esta vez El vacío es para mí Y el vacío siempre está Y esta vez El vacío es para mí Y esto me hace mal Y esto me hace mal Y esto me hace mal No me hace mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.